Hola, ¿qué tal? Lupita, me hubiera gustado decírtelo frente a frente y me hubiera gustado decírtelo en un contexto extremadamente diferente al de hoy, 5 de octubre, en el cual en su momento me hizo el favor, Eréndira, tu hija, de avisarme, pues de que nos estabas adelantando en este camino en el que todos vamos a seguir, que es el camino de la senda, donde nos reunimos con nuestros ancestros. Sé que hoy te van a trasladar a Guanajuato a las 4 de la tarde, sé que este es un adiós que me hubiera gustado en otro contexto decírtelo personalmente. Lo único que quiero enfatizar frente a todos, pero también frente a ti, es de que me hubiera gustado estar contigo, saludarte personalmente. Gracias por todos estos años de hermosas palabras, una hermosa amistad, por todo este cariño que se dio, por toda esta hermosa situación en la cual compartimos comidas, momentos, tantas, tantas circunstancias que siempre estarán presentes en mi corazón y siempre llevaré en mi corazón. Gracias por todo y ojalá, ojalá hubiera sido de verdad un contexto muy diferente. Te mando mi bendición y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo ahora y siempre. Y adelante, nos volveremos a ver en algún momento. Dios te bendiga y bendiga siempre a tu familia y proteja a todos en este momento con la situación que estamos pasando también con lo del COVID. Todo estará bien.